Dalí, el rey de la cumbia He prendido en mis ojos, el mirarte de nuevo a la cara Tienes algo que acaba conmigo, que a mi mente, de mi alma se para Tengo que renunciar a quererte, antes que ya no tenga remedio Si mi vida dejara tu suerte, mi camino será un cementerio Y vas allá, de tu inconsciencia de esta forma tan absurda De ver a diario como echas a la basura Mi corazón, lo que te doy Con tanta fe, de ver en ti felicidad Me llevaré La dignidad de no caer más en tu juego Haré de todo mi interior, nuevo sendero Y lloraré Hasta lograr Que algún día Ya no te pueda recordar La dignidad de no caer más en tu lugar De tu inconsciencia de esta forma tan absurda De ver a diario como echas a la basura Mi corazón, lo que te doy Mi corazón, lo que te doy Con tanta fe, de ver en ti felicidad Me llevaré La dignidad de no caer más en tu juego Haré de todo mi interior, nuevo sendero Y lloraré Hasta lograr Que algún día Ya no te pueda recordar Y lloraré Y lloraré Hasta lograr Que algún día Ya no te pueda recordar Talío Talío El Rey de la Cumbia